Saludos y muy buenas noches tengan todos familia, béisbolera, familia de Con las Bases Llenas. Bienvenidos al podcast de los indios de Cleveland, la previa de la tribu en este año 2020. Por supuesto que para hacer esto tengo a nada más y nada menos que al Big Writer, al escritor oficial de los indios de Cleveland en Con las Bases Llenas, el señor Eric Aguirre, a quien le damos la bienvenida esta noche. Eric, ¿cómo estás hermano? ¿Qué tal Alfred? Encantado de ser aquí y hablar de los indios de Cleveland, que es un equipo con mucha tradición latina. Vamos a romper ya directamente Eric, primero que nada con presentarte y recordarle a todos los fanáticos de los indios de Cleveland que hablen español, que nos estén viendo en este momento, que pueden seguir a Eric Aguirre en todas sus redes sociales que van a estar viendo a lo largo del programa y recordar que en Con las Bases Llenas.com usted va a tener noticias diarias de su equipo favorito, la tribu, los indígenas, esos indios tan lindos que captaron la imaginación y enamoraron a muchos. Yo imagino Eric que te encanta la película Major Lease, ¿no? Es como que tu película favorita. Pues mira, la verdad, así como película favorita, no, pero sí me gusta, sí me gusta. Mira, ahorita... ¿Cuál es tu película favorita de béisbol? La pandilla, porque yo crecí viendo la pandilla. Sí, ahí con mi abuelito siempre la veíamos, mi abuelito es aficionado de los Dodgers y con él pues siempre, siempre la veía y yo crecí y gran parte de mi amor al béisbol se debe a eso, a ver la pandilla, a estar con mi abuelito hablando de béisbol, jugando béisbol y todo eso. Qué lindo eso, qué lindo eso, mi hermano. Vamos a atacar ya directamente a los indios, vamos a comenzar como hemos hecho en casi todas las previas, usted puede encontrar, mi amigo, previas de todos los equipos de Grandes Ligas aquí en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook, en nuestro Instagram TV y lo hacemos por orden, vamos por posiciones y después terminamos con los lanzadores. Comencemos por la receptoría, a ver cómo van a lucir estos indios de Cleveland, en lo que parece va a ser una temporada corta de 60 juegos. Los indios tienen, cuentan en lo que es el depth chart y les explicamos, el depth chart es el orden en el que la página oficial de las Grandes Ligas pone las posiciones, quiénes van a estar en ellas, pero por supuesto, teniendo a Eric aquí con nosotros, podemos profundizar mucho más. Pero sale Roberto Pérez como el primer receptor de los indios de Cleveland, seguido por Sandy León como su reemplazo. ¿Qué te parece a ti la receptoría, Eric, y cómo va a lucir lo que son las máscaras de los indios en esta temporada 2020? Mira, durante los últimos años los indios de Cleveland han tenido una tradición latina en los catchers, sabemos que han tenido a Sandy Alomar Jr., tenido a Víctor Martínez y tal vez Jan Gómez no es un pelotero latino, pero sí brasileño, así que se asemeja a eso. Y aquí volvemos a tener otra vez dos catchers latinos, que es caso de Roberto Pérez, un pelotero borico con amplia experiencia con los indios de Cleveland, que a mí a lo personal no se me hace el mejor a la hora de batear, tiene un promedio de bateo bastante, bueno, no bajo, pero pues no tan respetable, de .216, eso le hace que no sea tan con un poder amplio en la ofensiva, pero lo que me gusta de Roberto Pérez y lo que sí puede aportar mucho es su brazo, tiene un brazo bastante bueno, bastante respetable, es muy difícil que le puedan robar una base a Roberto Pérez, y además de esto es un hombre seguro atrás con el guante y con la máscara, así que para mí Roberto Pérez debe de ser el catcher titular de los indios de Cleveland para la próxima temporada, y del otro lado tenemos a Sandy León, un pelotero que llegó de refuerzo para los indios de Cleveland, proveniente de los medias rojas de Boston, así que también por ahí sí no puede estar Roberto Pérez en alguno de estos juegos, sabemos que va a ser una temporada bastante corta, así que probablemente van a ir rolando estos dos puestos, así que Sandy León también puede ser una buena opción, y no quiero descartar a varios peloteros que están en las granjas, que pues por ahí sí pueden sufrir alguna lesión estos dos, pueden tener la oportunidad de subir, tenemos el caso de un taiwanés, que si me permites voy a leer el nombre, porque es muy complicado, porque aquí lo que me sorprende de los indios de Cleveland es que está teniendo también como una tradición de traer peloteros taiwaneses, actualmente, no en el roster, sino en granjas hay dos taiwaneses, y uno de estos es el catcher, Kunguan Glié Gliwa, un hombre bastante complicado, pero de verdad es un hombre muy seguro a la hora de estar atrás del plato, y además tiene poder a la hora de batear, es uno de los mejores prospectos de los indios de Cleveland, así que si por ahí tanto Roberto Pérez como Sandy León no pueden estar, este hombre puede hacer también el papel de catcher. Pero fíjate que también yo te quería mencionar, antes de pasar a la próxima posición, que el tercer mejor prospecto de los indios de Cleveland es un receptor, que es Bo Naylor, que está en nivel clase A, pero todavía a mí me parece que le falta por lo menos un par de años más para verlo en los indios, ¿no? Sí, justamente es por eso que no lo menciono, porque él está en clase A, y además él fue seleccionado en la primera ronda del draft del 2018, me parece que fue en una del 2018, pero es primera ronda, así que es un pelotero con bastante futuro, y por lo mismo no lo mencioné porque es clase A, y ha tenido buenos números a la hora de batear, pero yo creo que todavía le falta ese proceso de subir a pelota AA, a pelota AAA, y ya poder debutar en grandes ligas. Ok, nos vamos entonces con la primera base, aquí sale según la Major League Baseball, Carlos Santana como el titular de la posición, y con su reemplazo en Jake Bowers. ¿Te parece esto así? Yo evidentemente entiendo que Carlos Santana no va a tener mucho rival, pero ¿cuáles son las opciones de otros peloteros que tienen los indios que pueden jugar primera, en caso de que tengas que usar a Santana como designado? Y recordemos que Santana inició su carrera con los indios siendo catcher. ¿Te parece bien que Santana va a ser la primera base de todos los días, y no vamos a ver a más nadie en la posición? ¿O cómo tú ves básicamente la inicial en los indios? Mira, yo creo que va a iniciar Carlos Santana como primera base, y ahí se puede ir rotando bien con Jake Bowers, porque Jake Bowers para mí en una line-up ideal de los indios de Cleveland, Jake Bowers debería de ser el bateador designado, y Carlos Santana debería de ser el primera base de los indios de Cleveland, sobre todo porque Carlos Santana tiene una larga historia con la tribu, ya lo habías mencionado bien, que tiene 10 temporadas con los indios, es uno de los peloteros más explosivos, uno de los peloteros emblema de la institución de los indios de Cleveland, y Jake Bowers creo que lo ha hecho bastante bien, ha ido creciendo poco a poco con la tribu, así que también puede ser un pelotero interesante, pero si estos dos peloteros por ahí se lesionan, sufren algún inconveniente por el cual no puedan estar en esa posición, los indios pues no creo que estén bien cubiertos, pero tienen prospectos que pueden estar en primera base, uno de ellos es el caso de Mike Freeman, Mike Freeman es un pelotero que por ahí ya tiene rodaje, ya tiene experiencia y puede funcionar en esa posición, y por ahí otros peloteros que tal vez no son tan de renombre y que se encuentran en las sucursales, es el caso de Bobby Bradley, un pelotero que le hizo bastante bien en el Spring Training, fue junto con, me parece con Francisco Lindor, los peloteros que más honrones conectaron en el Spring Training, que pues se acortó por toda esta situación, así que Bobby Bradley para mí puede ser la opción principal de los indios de Cleveland para cubrir la primera base. Y bueno, cabe notar que Jake, Jay Bowers no es un muerto, vamos a decir, porque en 372 turnos al bate, pegó 12 honrones, quiere decir que tiene su poder bastante ocasional y que realmente no debe lucir mal, como tú decías, Jay Bowers puede ser parte de ese line-up ideal de los indios de Cleveland. En segunda base, Eric, tenemos a César Hernández y a Cristian Arroyo. Aquí es una posición que se puede llamar floja para los indios de Cleveland, aunque César Hernández no ha sido un mal pelotero a lo largo de su carrera. Recordamos que César Hernández jugaba en los Phillies de Filadelfia la pasada temporada, en el año 2019. César jugó la temporada completa, este es un pelotero que se lesiona muy poco, tiene apenas 30 años de edad, y batió para 279, un averaje más que irrepletable en grandes ligas, 14 honrones, 71 empujadas. O sea, decimos la posición más débil, pero César Hernández no es para nada un pelotero débil. ¿Qué te parece segunda base? ¿Crees que Cristian Arroyo tiene algún chance de hacerle competencia a César Hernández? ¿O será que Cristian Arroyo tiene chance en otra posición? Es un jugador que puede jugar segunda, shortstop. ¿Cómo tú ves entonces a los camareros de los indios de Cleveland? Mira, aquí la segunda base es una posición bastante peculiar. El hecho de que son dos peloteros que no tienen tantos años con los indios de Cleveland, en el caso de Cristian Arroyo, que llegó, me parece, hace un año, proveniente de Tampa Bay, y la primera temporada que pudo estar con los indios de Cleveland se terminó lesionando, sufrí una lesión algo grave, lo que no le permitió terminar la temporada. Y justo uno de los refuerzos para esta temporada de los indios de Cleveland es el caso de César Hernández, que ya lo comentaste muy bien. Es un pelotero, no con poder, tal vez no con poder, pero sí es un pelotero constante que puede chocarte la bola y que puede solucionarte algún partido que esté medio complicado. Así que para mí, yo creo que por la experiencia que tiene César Hernández, que ya tiene un largo rodaje en grandes ligas, me gustaría ver a César Hernández. Y tal vez si no son estos dos peloteros, tanto César Hernández como Cristian Arroyo, nos vamos a las granjas, podemos ver qué es lo que hay en las granjas. Y a mí hay un pelotero de verdad que me está gustando mucho, que es el caso de Yu Yang, otro taiwanés, de esta nueva oleada de taiwaneses que traen los indios de Cleveland. Él juega como utility, puede jugar tanto en la tercera base como shortstop, como en la segunda base. Pero por las posiciones que tienen los indios de Cleveland, que ya está ocupado shortstop y tercera base, yo creo que Yu Yang lo puede hacer bastante bien en la segunda base. Y por ahí, si no están dando los resultados Cristian Arroyo y César Hernández, el taiwanés puede entrar. Perfecto, nos vamos entonces a lo que es el campo corto de los indios de Cleveland. Aquí no hay mucho que hablar. Las paradas cortas le pertenecen al gran Francisco Lindor. La cara, podemos decir, para mí, de este equipo de los indios de Cleveland. Este torpedero, boricua, que ha enamorado a todo el mundo, que para mí además es una máquina de vender de grandes ligas. Uno de los peloteros muy mercadiables, es uno de los peloteros que se puede convertir en una de las caras de este deporte, como también lo es Javier Báez, casualmente, Carlos Correa, tres boricuas, pero además hay otros latinos que por supuesto, Fernando Tati Jr., dominicano, pueden ser de los peloteros que se puede de verdad hacer mucho con ellos para ayudar a crecer el béisbol desde el punto de vista de deporte como tal. Aquí no hay mucho que hablar, pero de todas maneras te voy a dejar para que des un pequeñito resumen de Francisco Lindor en 2019, lo que puede traer en este 2020, evidentemente una temporada corta, pero la importancia que tiene Lindor y el futuro de Lindor, me gustaría escuchar tu opinión. ¿Cuál es el futuro de Lindor con los indios? Bueno, Francisco Lindor, el pelotero boricua, coincido contigo, Alfred, es el mejor pelotero y el pelotero emblema de los indios de Cleveland. El boricua, pues, representa bastante no solo para la ciudad de Cleveland, sino también para su país. Recuerdo mucho esa serie de Puerto Rico cuando Francisco Lindor conectó el home run, prácticamente tanto en Puerto Rico como en Cleveland estaban locos porque Francisco Lindor, el nativo de Puerto Rico, conectaba a home run en su tierra y ganaban los indios de Cleveland. Así que, para mí, Francisco Lindor sí es el pelotero más importante y tuvo una temporada de 2019 bastante buena porque conectó 170 imparables, remolcó 74 carreras y conectó 32 cuadrangulares, números bastante, bastante buenos de Francisco Lindor y lo que se viene en el futuro para Francisco Lindor es bastante interesante porque justamente nosotros lo estábamos hablando el día del draft cuando seleccionaron a Carson Tucker el hecho de que seleccionaban a un shortstop y podría ser el sustituto de Francisco Lindor qué es lo que iba a pasar si Lindor se iba a los Yankees. Al final, él en varias declaraciones que ha dado dice que se quiere quedar en Cleveland para ser campeón con ellos y no se quiere ir hasta que sea campeón con ellos. Así que yo creo que el compromiso por parte del pelotero ahí está. Vamos a ver también qué tanto las personas, los directivos pues lo echan ganitas y le meten un poco más de billete para que se quede este paquito pero yo creo que el compromiso del pelotero ahí está y si en algún momento se tenga que llegar a ir porque pues tal vez sería inevitable eso Cleveland tiene muy buenos prospectos el segundo mejor prospecto de los indios de Cleveland es parador en corto es Tyler Freeman un pelotero con poder y buena a la hora de la defensiva también está Brian Rocchio otro buen pelotero ya hablamos de Yu Yang el utility taiwanés y pues ya el caso de Carson Tucker que fue seleccionado Milan Tolentino que también fue una de las selecciones del draft de los indios de Cleveland así que yo creo que si por alguna razón se va a ir Francisco Lindor en los años siguientes se le va a extrañar obviamente porque es el pelotero más importante pero yo creo que índice de Cleveland tiende bastante material para sustituirlo ok perfecto tremendo resumen hermano súper profesional vamos entonces con la tercera base aquí José Ramírez un hombre que nos dejó a todos con la boca abierta números para jugar más valioso de la liga americana después en el 2019 tuvo un declive baja un poquito el rendimiento José Ramírez pero sin discusión debe ser la tercera base de todos los días en los indios de Cleveland tiene por ahí también a Christian Arroyo que puede jugar tercera ya decíamos puede jugar segunda puede jugar campo pero aquí yo veo sin mucho problema José Ramírez háblanos un poquito de Ramírez y este 2020 aunque es corto el impacto de Ramírez en los indios y cómo es también su futuro el futuro de Ramírez es interesante conversarlo también en esta parte la antesala de los indios arriba así es pues José Ramírez pelotero dominicano que ya tiene varios años de experiencia siete años de experiencia con los indios de Cleveland es un pelotero que se ha ido ganando poco a poco la titularidad de la antesala de la tribu lo ha ido hecho bastante bien y se ha convertido en uno de los peloteros más explosivos del equipo al final sus números en 2019 no fueron tan buenos como los de 2018 pero son rescatables porque conectó 23 honrones remolco 83 carreras y conectó 123 hits fue una buena cantidad de hits pero aquí lo curioso es que fue la menor cantidad de hits en los últimos cuatro años digo 123 hits son bastante buenos pero pues ha bajado un poco su rendimiento y por ahí atrás de José Ramírez se encuentra el mejor prospecto de los indios de Cleveland que se llama Nolan Jones así que también tiene una dura competencia yo quitaría un poquito a Christian Arroyo de la competencia yo creo que lo pondría en la segunda base y de verdad su competencia debería de ser Nolan Jones que es el mejor prospecto de los indios de Cleveland tiene muy buen brazo es un atleta es un atleta con buen físico y sobre todo a la hora de batear es bastante bueno y bastante efectivo como lo puede llegar como lo pudo haber sido José Ramírez así que digo yo creo que ahí está la competencia verdadera de José Ramírez Nolan Jones que digo obviamente primero los primeros partidos José Ramírez lo pongo de titular y si ves que tal vez viene bajando su rendimiento ya no te batea tanto y comete ahí por algunas pifias en la antesala yo empezaría a meter a Nolan Jones wow excelente evidentemente Nolan Jones primer prospecto de la organización ya este muchacho está jugando a nivel AA y como tú dices yo creo que pronto lo vamos a ver en las grandes ligas nos vamos entonces a los jardines en el jardín izquierdo hay una larga lista de candidatos aquí en lo que es el depth chart de la MLB lo que me llama la atención a mí quizás hasta me molesta un poco pero de todas maneras esto es solo un depth chart esto no significa que es lo que van a hacer los indios de Cleveland y es que veo a Jordan Luplow por encima del colombiano Oscar Mercado que dejó tan espectacular sabor de boca el año pasado Mercado en el año 2019 con los indios batió 269 dio 15 honrones empujó 54 carreras y ni siquiera tuvo 500 turnos al bate entiendo que Jordan Luplow es joven también como lo es Oscar Mercado tiene 26 años la pasada temporada batió 276 con 15 honrones también 38 empujadas sé que es una dura batalla pero MLB.com se la está dando a Jordan Luplow además ahí hay otros candidatos como son Greg Allen Jake Bowers mismo que juega a jardines y Tyler Naskin que también puede jugar en los jardines aunque Oscar Mercado cabe decir que si no es el de field juega center field aunque ahí está el hino de chills pero te voy a dejar que expliques tú un poquitico lo que es el jardín izquierdo y si tú crees que entonces Mercado va a ser izquierdo o central porque yo no conozco tanto de los indios como tú a lo mejor va a ser Luplow en el left porque va a ser el center field de todos los días Oscar Mercado te voy a dejar que seas tú el que explique eso mira aquí la situación de los jardines es bastante complicada y se puede armar todo un revoltijo porque empezamos con el jardín izquierdo que tal vez ahí no hay tantos problemas pero si nos vamos al jardín central y al jardín de la derecha es donde se vuelve todo un revoltijo porque hay tantos buenos peloteros que pueden también ser utilizados como bateadores designados o en otra posición así que esto se vuelve un revolvijo pero vamos a intentar poco a poco descifrarlo en el caso del jardín izquierdo Jordan Luplow sí tiene la ventaja y para mí también porque ojo para mí Oscar Mercado puede ser utilizado como jardinero central y creo que también ahí en la Emily B lo dice a mí lo que me gusta de Oscar Mercado es que es un jugador también bastante rápido aparte de poder es bastante rápido que bien te puede cubrir el jardín central sin ningún problema y eso yo creo que lo pone a Oscar Mercado más como un jardinero central que como un jardinero por la izquierda a mí algo que también pues me causa un poco de conflicto es el hecho de que Tyler Nakin esté tan abajo de esto porque Tyler Nakin ha sido también un pelotero bastante importante para los indios de Cleveland sabemos que viene de una lesión bastante larga se lesionó en 2019 y apenas en abril de este año se iba a aliviar y iba a poder estar entrenando para estar al 100 así que pues esta situación yo creo que le convino a Tyler Nakin porque se va a estar recuperando y va a llegar al 100 a una hipotética temporada de 60 juegos así que Tyler Nakin también puede ser una opción interesante pero en el caso de Oscar Mercado pues ya pasándonos un poquito al caso de Jardinero Central para mí tiene la ventaja contra Delino de Shields que sabemos que Delino de Shields también es un gran pelotero que venía de los vigilantes de Texas pero en caso Jardín Izquierdo yo se lo daría a Jordan Luplo para que en el Jardín Central juegue Oscar Mercado y ya sabemos que va a haber pues varias rotaciones así que tal vez algún día pueda jugar Oscar Mercado en el izquierdo y luego pueda jugar Delino de Shields en el Central y pueden haber varias rotaciones ahora ya tú lo decías tú especificaste lo que para ti lo que para mí también creo debe ser los jardines y que en el izquierdo Luplo en el Central Oscar Mercado tienes ahí como muy buen reemplazo a Delino de Shields y al Tyler Naki pero hay muchos nombres y toda esta gente no puede estar en el roster de Grandes Ligas porque en el Rayfield y aquí es donde vamos a entrar y ya vamos a ser Rayfield y designado porque designado realmente es de todos estos talentos el que se quede fuera tienes a Fran Mil Reyes este dominicano que tiene un poder increíble un tipo con un físico espectacular el año pasado dio 37 honrones en menos de 500 turnos al bate remolcó 81 carreras pero también tienes que es proveniente de los Rangers de Texas a Domingo Santana que tuvimos el gusto de entrevistarlo la pasada temporada cuando jugaba en Texas con las bases llenas que es otro pelotero muy bueno que por cierto se gastó tremenda temporada también con los Rangers en 2019 promoviendo con el parador 23 21 honrones 69 empujados o sea tuvo un buen año estos grupos son peloteros que deben ser titulares o sea deben jugar yo creo si pones a Fran Mil Rey en el Rayfield tienes que poner el designado Domingo Santana si pones a Domingo Santana en el Rayfield tienes que poner el designado a Fran Mil Rey una de las dos cosas tiene que pasar pero por otro lado entonces tienes a Naki por otro lado tienes a al otro entonces ¿cómo va a quedar esto en el Rayfield y quién se va designado y quién se queda en el Rayfield? pues mira ahí también es un problema bastante bonito yo creo que tiene Terry Francona por el hecho de que tienes varios peloteros con los que puedes contar así que es bastante bastante bien que tengas una cierta competitividad en el roster y en el caso de la mole la podan la mole a Fran Mil Reyes y por algo es porque tiene un poder impresionante yo creo que para mí debería de ser si no el jardinero tal vez derecho titular también puede jugar como bateador designado ahí también entraría la pelea con Jake Powers con Carlos Santana y con el mismo Domingo Santana pero en un principio en un tirando el line-up titular pondría a Fran Mil Reyes y lo pondría porque él ya tal vez conoce un poco más el entorno de los indios de Cleveland ya conoce a todos sus compañeros ya conoce tal vez cómo juega el mismo Oscar Mercado en el jardín central el mismo Jorda Luplo en el jardín izquierdo mientras que Domingo Santana es un pelotero que viene llegando que es otro de los refuerzos de los indios de Cleveland así que pues tal vez ahí el primero lo empezaría a poner como bateador designado y ya después en algunos partidos ahí en el jardín derecho y ya viendo su función y rendimiento que decidiría cuál es el titular pero sin duda alguna es un problema bastante complicado yo creo que de todos estos peloteros que hay en lista que se encuentran en el jardín de los que dejaría fuera tal vez sería Greg Hallen es uno de los peloteros que se encuentra en las tres posiciones y que puede jugar en los tres en los tres sectores del jardín pero es el pelotero que tal vez estaría dejando fuera en el roster tal vez también hay otros días que pues si no te funciona alguno tal vez Tyler Adnakin si no llega bien de la lesión pues también sería cuestión de descartarlo y las lesiones porque yo creo que en una temporada de 60 partidos bastante corta pues pueden surgir bastantes lesiones así que también ahí tendrías mucho que ver así que es lo bueno de tener un roster bastante amplio definitivamente mi hermano definitivamente excelente el análisis amigo si usted nos está escuchando a través del podcast no nos está viendo porque este este programa normalmente sale en vivo a través de nuestro canal de youtube que pasa MLB que si usted no se ha suscrito mi amigo tiene que suscribirse a nuestro canal sale también en vivo a través de nuestra página de facebook después salen pedacitos en twitter sale una parte en el instagram tv pero si usted nos está escuchando en forma de podcast que estamos en todas las plataformas spotify itunes y en todos lados si nos está escuchando es importante sobre todo en itunes que nos regale una revisión de estrellas esto nos ayuda muchísimo a crecer y muchos de ustedes todos los días nos preguntan cómo los podemos ayudar a crecer bueno una de las maneras a través de lo que es el podcast como tal que es puro audio que ustedes nos escuchan y recibimos muchos mensajes que nos están escuchando mientras están corriendo mientras están haciendo ejercicio mientras están manejando para su trabajo por favor cuando tenga un chalecito entre a itunes y regálenos una calificación de estrellas vamos a ir a una pausa para identificar nuestro canal y ya regresamos de regreso amigos aquí en nuestro canal de youtube que pase me le ve nuestra página de facebook con las bases llenas estoy acompañado hoy de eric aguirre escritor de los indios de Cleveland en español para nuestro portal ya lo decíamos con las bases llenas te agradezco a Ordad y todo el tiempo que hemos dedicado ahora vamos a entrar porque seguimos en el podcast de los indios de Cleveland hablando ahora de los pitchers los abridores vamos a hacer primero los abridores y cerramos entonces con el bullpen no deben tener mucha discusión los cinco que están son los únicos que aparecen en el depth chart estoy seguro que va a haber alguna peleita ahí por el quinto abridor pero más que nada me preocupa la salud de algunos de estos lanzadores en el depth chart aparece de la siguiente manera primer pitcher de los indios de Cleveland Mike Clevinger segundo pitcher Shane Bieber tercer lanzador Carlos Carrasco cuarto pitcher Adam Plutko y quinto pitcher Jeffrey Rodríguez aquí quiero saber primero el estado de salud de Mike Clevinger que estuvo lesionado la pasada temporada y qué va a pasar con Carlos Carrasco porque Carrasco todos sabemos y todos estuvimos con él y a todos nos tocó muchísimo el corazón saber que Carlos Carrasco estaba padeciendo de cáncer la pasada temporada un regreso increíble puso a todos a llorar fue espectacular lo que Carrasco hizo además el impacto de Carlos Carrasco la persona que es Carlos Carrasco pero nos preocupa porque muchos peloteros con este tema del COVID-19 tienen sus limitantes a la hora de regresar al terreno me imagino la salud las defensas de Carlos quizá no son las más altas qué va a pasar con todo esto Eric aquí puedes profundizar todo lo que quieres y cuáles son las opciones de los indios de Cleveland si uno de estos cinco nombres que acabamos de decir no está listo para lanzar bueno vamos a hablar primero de Mike Kleminger Alfred y en el caso de Mike Kleminger es el serpentinero más importante de los indios de Cleveland es el líder de la rotación de abridores y aquí el problema de Mike Kleminger es que tuvo una lesión en la rodilla tuvo que ser operado entró al quirófano y se tenía pensado que no iba no iba a abrir en el opening day bueno cuando se estaba lo del opening day que era el 26 de marzo y se iba a recuperar y la recuperación se ha ido yendo bastante bien se recuperó ya bien en abril y ya empezó a tener sesiones de bullpen así que Mike Kleminger ya se podría contar con él en esta temporada corta y podría empezar a abrir si quieres ya que digan los dueños sabes que se juega la siguiente semana Mike Kleminger estaría listo la siguiente semana para ser el pitcher en el opening day de los indios de Cleveland y en el caso de Carlos Carrasco de verdad es bastante complicado y de verdad quiero reconocer aplaudirle todo el esfuerzo que ha hecho Carlos Carrasco para encontrarse sano para querer todavía estar lanzando en grandes ligas ese esfuerzo que ha hecho sobre humanos sin duda alguna es todo un todo un guerrero porque después de todo lo que ya supimos de Carlos Carrasco ha tenido por ahí algunas y varias lesiones que han terminado mermando un poco el regreso triunfal de Carlos Carrasco porque empezando después de esto que sucedió él empezó a lanzar en el spring training tuvo su primera apertura lo hizo bastante bien pero se terminó lesionando y eso al final afectó un poco tanto a Carlos Carrasco como al equipo y a Terry Francona porque los ánimos vinieron un poco abajo porque se pensaba que no podía estar del todo bien pero se ha hablado mucho con él con Carlos Carrasco y hay dos posibilidades una que de plano darle tal vez todo el año que yo creo que para mí sería lo más viable que se quede tal vez descansando un año sabático por así llamarlo de alguna manera para que él pueda recuperarse del todo y otra cosa es que pues conforme vayamos viendo su evolución tal vez no sea parte de la rotación abridora pero sí pueda ser parte del bullpen Excelente eso es más o menos entonces ahora yo te preguntaba porque Jeffrey Rodríguez que aparece de quinto abridor ¿va a ser Jeffrey Rodríguez el quinto abridor sin problema o tiene alguna pelea por ese quinto puesto? Mira a mí en lo personal Jeffrey Rodríguez es un jugador dominicano que no lo he hecho del todo bien o sea no lo he hecho del todo bien y para mí yo pondría por ahí tenemos a Adam Plutko que también es uno de los peloteros que podría ser parte de la rotación y pelear ese quinto puesto tenemos también a Zach Plesak otro buen pitcher y a mí los que más me agradaron y que sin duda me gustaron mucho en el corto sprint training que tuvieron los indios de Cleveland es James Karinshack un jugador que tiene de verdad un slider una curva bolas quebrantes bastante buenas y bastante interesantes que puede hacerlo bien o sea en el paso que ha tenido en el sistema de ligas menores ha jugado tanto pitcher abridor como pitcher relevista así que si tal vez puedan ir trabajando más y sobre todo en acondicionamiento físico y resistencia se puede convertir en un buen pitcher abridor y quitarle el puesto a Jeffrey Rodríguez que es lo que a mí tal vez me gustaría Ok, perfecto entonces nos vamos con el bullpen cerrador de los indios de Cleveland aquí si no hay dudas ese es el señor Brad Henn es un ex Marlin por cierto ex padre de San Diego ex de unos cuantos equipos la pasada temporada salvó 34 juegos a mí no me súper convence Brad Henn a pesar de que fue un juego de estrellas el promedio un poco elevado para hacer un cerrador 330 pero va a estar ahí el resto de la tropa de los apagafuegos de los indios de Cleveland es Nick Whitman Adam Simber Oliver Pérez el mexicano que tiene 600 años pero sigue lanzando en grandes líneas lo estoy haciendo en tremenda forma Emanuel Claset o Clas Claset creo que se dice que de él quiero que hables un poquito Hunter Wood un lanzador ya de experiencia James Hoy Adam Plutko que tú decías tiene el chance de cero abridor o relevo largo Phil Maton y Dominic Leone estos son los que aparecen en el depth chart ahora yo te pregunto Nick Whitman me parece a mí debe ser el set up que es el lanzador que se encarga del octavo inning y recordemos que ya no tenemos lanzadores especialistas esta temporada ya no hay un pitcher para un bateador o sea ya el especialista zurdo vamos a decir muere de cierto modo y no sé si crees que algún nombre que no esté en este depth chart puede estar en el bullpen y cómo ves el tema del bullpen que hoy en día es tan importante a lo que bullpen se refiere porque y sobre todo una temporada de 60 juegos el bullpen es clave ya que cada partido se va a jugar como si fuese el último juego el séptimo de la serie mundial si sin duda bueno en el caso del cerrador creo que todos estamos de acuerdo que va a ser Brad Hahn es un pelotero que en lo personal a mí sí me gusta es un pelotero que te asegura los partidos tiene una recta importante y es un pelotero ya consolidado en grandes ligas así que con él yo no tengo ningún problema estoy seguro que puede hacer las cosas bastante bien y que se convierte en el cerrador confiable de los indios de Cleveland aquí en el caso de por ejemplo en el relevo especialista que habías comentado Alfred tenemos un caso muy peculiar y sobre todo yo creo que todos los mexicanos estamos pendientes con lo que va a pasar con Oliver Pérez porque Oliver Pérez me encanta hablar de él porque tuvo una transición muy curiosa en el béisbol de grandes ligas primero empezó lanzando como pitcher abridor y con los padres de San Diego y se pasó como pitcher abridor por ahí unos 3-4 años y se fue transformando en un pitcher relevista largo luego relevista corto y luego se convirtió en un especialista de zurdos y se había convertido en la temporada pasada solo entraba a sacar uno o dos bateadores y era todo el trabajo y lo hacía bastante bien Oliver Pérez ahora con esto de que va a tener que trabajar más se le hizo se le realizó una entrevista en mnb.com y él se decía preparado para esta situación quiere estar preparado para sacar la entrada y lo que sí debe de hacer y obviamente creo que todos los relevistas especialistas deben de hacer es empezar a trabajar más en trabajo físico acondicionarse mejor físicamente para poder aguantar tal vez ya no van a lanzar 10-11 ocasiones sino van a terminar lanzando 20 o incluso 30 dependiendo de cómo se vaya poniendo la cosa pero yo confío mucho en Oliver Pérez es un pelotero con bastante experiencia y si se adaptó también a ser de abridor a especialista yo creo que sin problema se puede adaptar de trabajar una entrada que ya lo he hecho en innumerables ocasiones porque bien lo dijiste tiene una amplia amplia experiencia en el béisbol de grandes ligas y por último tocando el hecho de que otros relevistas van a pueden ser parte de los indios de Cleveland en esta corta temporada por ahí hay nombres interesantes que pueden tener su oportunidad e incluso debutar en grandes ligas uno de ellos es Argenis Angulo también tenemos a Dominic León por ahí ya estaba lo que había comentado de James Carisha que por ahí si se puede ocupar lo van a hacer sin duda algunas Jared Robinson es otro de los pitchers un pitcher diestro bastante interesante y el caso de Anthony Goz un pitcher zurdo que tiene ya experiencia en el sistema de ligas menores y que lo puede hacer bastante bien así que estos son algunos de los nombres con los que puede contar desde sus granjas los indios de Cleveland para la temporada 2020 excelente Erick me encanta todo el análisis que hemos hecho aquí hoy amigos usted ha escuchado el podcast de los indios de Cleveland en español Alfred Álvarez quien les habla hoy con Erick Ayrre de invitado en lo que es con la fase llena pero de invitado nada porque es uno de los mejores escritores de béisbol que tenemos y va a ser el encargado durante toda la temporada sea de 60 o sea lo que sean los juegos de cubrir a los indios esta y Dios quiere muchas más temporadas que esté aquí con nosotros Erick en general ya para cerrar nos quedan menos de 10 minutos yo creo que los indios siguen teniendo un buen chance pues para que estén en una división que todavía para mí sigue siendo bastante fácil igual una temporada corta como la que vamos a tener cualquier cosa puede pasar pero yo veo a este equipo de los indios superior a los tigres de Detroit superior a los royals de Kansas City superior quizás los medias blancas de Chicago aunque se han reforzado muy bien los medias blancas cuidado y quizás el gigante es los mellizos de Minnesota de todos modos sé que va a ser una temporada muy interesante creo que los indios lo van a hacer bien me gustaría nada más que me dijeras cuál es el pronóstico que tienes tú para tus indios pues mira si se llega a jugar con las divisiones normales como todas las conocemos y como se ha jugado en los últimos años yo creo que los indios de Cleveland tienen una chance de pelear por ahí por el comodín y sobre todo hay que recordar algo los play-offs van a ser ampliados si hay temporada los play-offs van a ser ampliados así que teniendo en cuenta eso yo creo que las posibilidades de los indios de Cleveland que se puedan meter a post-temporada aumentan mucho porque si se venían jugando como en los últimos años donde solo estaba el juego de comodín yo creo que ahí sí tendrían que esforzarse más porque yo creo que por ahí la pelea va a estar entre los mellizos de Minnesota Chicago White Sox que tienen un buen equipo no se habla mucho de ellos pero de verdad es muy buen equipo y en el caso de los indios de Cleveland va a ser muy importante el picheo y yo creo que los indios de Cleveland tienen uno de los mejores staff de rotación por ahí tenemos a Shane Beaver que para mí es uno de los que se va a convertir en uno de los mejores pitchers que vamos a ver es un pitcher totalmente ponchador le encanta ponchar y ya se convirtió en el MVP del juego de estrellas del año pasado así que tienen armas interesantes los indios de Cleveland para competir para competirle a los Chicago White Sox y sobre todo a equipos que tienen buenos bateadores como es el caso de los mellizos de Minnesota así que yo creo que tal vez no pueden ganar la división pero sí se pueden meter en uno de esos lugares de comodines que se han ampliado gracias a estos nuevos playoffs definitivamente Eric nada nuevo darte las gracias a ti gracias a todos los que se han conectado con nosotros hoy a través de la transmisión en vivo por Facebook Live por YouTube en nuestro canal Que Pase Me Le Ve considere mi amigo suscribirse a nuestro canal de YouTube para que tenga contenido de primera hacemos muchísimos videos programas muchas cosas de interés que usted si ama al béisbol de verdad considere suscribirse a nuestro canal en YouTube y por favor si está escuchando el audio de manera en manera de podcast recuerde dejarnos una calificación estrellas en iTunes que nos ayuda muchísimo y por supuesto en donde sea que esté consumiendo nuestro contenido tanto sea audio video o escrito recuerde que compartir es lo principal es lo que nos hace verdaderamente crecer dentro de este mundo y seguir como estamos siendo uno de los portales líderes del béisbol en español Eric despídete de tu gente y de nuevo hermano agradecido por el tiempo de verdad nada que agradecer Alfred yo encantado de estar hablando aquí de los indios de Cleveland y cualquier tema de béisbol y sobre todo también no dejen de seguir el grupo de fans de los indios de Cleveland lo pueden encontrar como indios de Cleveland fans en Facebook y ahí van a tener toda la información de los indios de Cleveland también en la página de con las bases llenas no solo de los indios de Cleveland sino de todos los equipos y aquí estamos para lo que se ofrezca muchísimas gracias amigos nosotros nos vamos a despedir como siempre con la frase del bambino Beirut que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo chao se les quiere muchísimo que se les quiere